Primero de mayo de 2022 nos encontramos celebrando el Día del Trabajador y Maya no me deja decir el mensaje de fe, esperanza, optimismo y aquí lo importante es que cada quien que realiza su trabajo lo haga con mucha entrega, mucho optimismo, mucha dedicación, mucho esfuerzo porque eso se traduce en beneficio para Venezuela y por supuesto al tener beneficio el país la colectividad mejora de manera progresiva esto es parte de la cotidianidad cuando las mascotas de Valentina se ponen desordenadas así que ya saben, trabajar con el sentido de pertenencia y demostrar que si podemos mejorar y cambiar la situación en este país tan bendecido como lo es Venezuela porque hoy es el Día de San José Obrero que es el patrono de todos los trabajadores y cerramos aquí la imagen con mía que está tranquilita, con sentido así que ya saben, nos vemos en un próximo episodio que nos llama la reflexión de esta cotidianidad